Hola mis amigos aquí José Luis con un nuevo video amigos en esta ocasión estaremos haciendo un video a petición de uno de ustedes dos personas me han dicho que quieren ver este tipo de video que si es posible hacer esto que vamos a hacer aquí amigos tenemos una instalación de apagador de escalera ustedes saben que los apagadores de escalera vienen en pares viene el primer toma corriente el primer apagador donde llega la energía y luego va al segundo apagador de escalera de donde va a la lámpara entonces la energía llega al primer apagador de escalera y luego del segundo apagador de escalera va hacia la luz así como funciona ahora la pregunta es puedo sacar puedo instalar en medio de los dos apagadores de escalera un toma corriente puedo sacarlo de ahí la respuesta es sí y no fíjense y es si se puede pero no se puede sacar de la línea que va de un apagador al otro es decir si ustedes miren aquí la instalación que tenemos 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 viene un la fase la fase llega de aquí del del sub panel viene la fase al primero y tenemos un 12 2 es decir un circuito en el alambre de fase el negro el blanco y la tierra vienen al primer apagador y luego del primer apagador viene un 12 miren aquí aquí se muestra un 12 3 un 12 3 viene del primer apagador al segundo apagador y son que lo que quiere decir 12 3 quiere decir que son alambre número 12 pero con tres alambres uno negro uno rojo y uno blanco y luego del apagador este este va a la luz con 12 2 es decir uno blanco uno negro y la tierra ahora no puede usted cortar esos alambres y poner un apagador un toma corriente no puede porque fíjense estos alambres estos alambres que están aquí el negro y el rojo se van a conectar en el este es el apagador de escalera amigos miren el apagador de escalera tiene dos tornillos color dorado y un tornillo negro el tornillo negro es donde se conecta la energía cuando llega al primer apagador y los otros dos color dorado es donde salen los alambres estos el alambre rojo y el alambre negro se conectan en estos dos tornillos y estos alambres se llaman les se le llama en inglés travelers es como viajeros no sé cómo le llaman en español amigos yo creo que en español le llaman el puente o no sé cómo le llamen pero estos dos se conectan aquí en estos dos tornillos y luego en este se conecta el de la fase y eso es en el primer tom en el primer apagador en el segundo apagador se hace lo mismo vienen los dos estos el rojo y el negro y se conectan en estos mismos tornillos pero del negro sale hacia la luz es como funciona y estos alambres no sé si usted los corta en medio y quiere poner un apagador un tomacorriente como lo va a conectar no 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 vas a lo va a conectar en el negro en el negro o en el en el rojo no se puede conectar eso es que no se puede y miren aquí lo tenemos amigos miren yo ya lo puse ya lo instalé está instalado pero fíjense cómo lo instalé la instalación amigos si se puede instalar pero solamente en el primer saliendo del primer tomacorriente del primer apagador saliendo de la caja del primer apagador se puede poner un un tomacorriente así que vamos a hacer la instalación amigos y ahí les voy a mostrar cómo se hace esto vamos a comenzar por este lado vamos a comenzar del final vamos a poner la luz primero vamos a conectar el segundo apagador y luego vamos a venirnos al primer apagador aquí en este apagador amigos es donde está hay que poner mucha atención y los animo amigos a que pues sigan viendo el vídeo amigos no lo vean un ratito y luego ya se van véanlo todo amigos si es que no tienen tiempo de verlo todo pues vean una parte y luego después regresan a ver la siguiente parte es importante que vean todo el vídeo amigos porque así no le van a quedar dudas y van a tener todo el porque a veces me preguntan me dicen jose don jose esto como esto como el otro entonces pero ahí está en el vídeo todo amigos en el vídeo les muestra todo así que los animo a que vean todo el vídeo y así pues al mismo tiempo pues me ayudan con las vistas voy a poner él le voy a mostrar acá arriba amigos ya han visto ustedes algunos miren este es el portalámpara tiene un tornillo color dorado y un tornillo color plateado el color plateado ahí va el blanco el alambre blanco que tenemos acá arriba el neutral va a ir aquí y en el amarillo color en el color dorado ahí va a ir el negro así que ahí lo voy a conectar de una vez amigos ya tengo preparados los alambres bien ahí viene conectamos el el neutral ahora vamos a conectar el el de fase este es de fase amigos pero como ya les he dicho en otros vídeos es le llamamos fase controlada porque es el retorno y miren como no tienen para ponerle el tierra aquí la tierra la dejamos al fondo allá vamos ahora vamos a poner esto en su lugar bien aquí ya esta es la parte más fácil esta amigos especialmente cuando es solamente cuando solamente tenemos que vamos a poner solamente una lámpara que no está más fácil pero si va a poner más de una lámpara pues sale de aquí a otra lámpara entonces son más son más alambres ya está ahí amigos ya no más necesitamos poner un foco era un poco de acá y lo vamos a poner ahí para que ya no tener que subir ahí amigos ponemos el foco aquí quiero decirles amigos que habíamos estado un poquito retirados de de esto de los vídeos porque hemos estado hemos tenido diferentes problemas amigos enfermos y luego el clima que se ha vuelto un poco difícil bien amigos miren lo que dice aquí ya si pueden ver ya agarré el neutro en la tierra que viene de acá y la tierra y la tierra que viene del foco los junte y le puse un miren los junte aquí les puse los junte y saqué uno solo para acá con ese warna verde especial es para eso ahora amigos vamos a poner miren este alambre de aquí es el que va a la luz ese se va a conectar en el tornillo negro va a ir el alambre negro que va a la luz y en estos dos alambres en estos dos tornillos color dorado ahí van a ir el negro y el rojo y bueno en la tierra pues ya saben aquí en tornillo verde déjenme de una vez lo hago voy a comenzar primero con él bueno de hecho voy a poner primero las tierras juntas digo los neutrales juntos porque aquí en este en este en esta caja de apagador no necesitamos neutral entonces lo vamos a poner juntos el neutral que viene de allá y el neutral que viene de la luz los ponemos juntos bien amigos vamos a ponerlos los neutrales juntos y los metemos al fondo de la caja bien ahora tenemos tenemos los la tierra primero aquí espero que les haya gustado amigos lo que estuvimos filmando del directo de del del borde ese del lo que hicimos acá de las el vídeo sobre cómo instalar una como como alambrar una casa circuito por circuito espero que les haya gustado amigos bien ahora dijimos vamos a poner el el negro que va para arriba hacia la luz ese es lo que dijimos la fase controlada amigos déjenme ver cómo lo pongo fase controlada amigos o retorno como le quiera decir algunos he oído que le dicen fase con fase controlada otros dicen retorno y acá en estados unidos le dicen switch leg fíjense switch leg así le dicen ahí está amigos este va a la luz cuando usted le da aquí un prende la luz o se apaga según sea el caso ahora estos dos lo vamos a conectar estos son los que vienen del primer apagador y son en inglés le dicen travelers amigos así que no sé creo que he oído que le dicen puentes puente creo que le dicen en alguien le dijo así en español una vez no sé miren que se conectan en los tornillos color dorado a los dos lados uno a un lado y otro al otro lado muy bien amigos ahí quedó la primera ahí quedó el primero ahora vamos a vamos a poner en su lugar amigos de una vez vamos a poner en su lugar está bien ahí está bien ahí vamos amigos con el primero ahí está el primero amigos ahora aquí viene lo bueno amigos en esto miren hice lo mismo con la tierra ya junté las tres tierras la tierra que viene de la caja de los breakers la tierra que viene de allá y la tierra que viene de aquí en el tomacorriente los tres los juntes y aquí los tengo juntos allá están juntos al fondo si ustedes miran bien ahora vamos a lo que vamos a hacer ahora vamos a poner juntos los neutrales y saben que para eso voy a usar uno de estos voy a poner juntos los neutrales y los voy a meter al fondo acuérdense que antes usaba estuve usando mucho estos le llaman conectores de presión muy 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 prácticos amigos miren se meten y se van hasta el fondo ahí están conectados voy a meterlos al fondo aquí no ocupamos no ocupamos neutral en la primera acá aquí en la primera pagador no necesitamos neutral estos dos amigos son también los 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 que conectamos allá los los travelers que les menciono y estos dos miren fíjense olvidé mencionarles amigos que estos dos alambres son fase miren le puse un poquito de cinta para identificarlos quiero mostrarles algo amigos antes de seguir adelante miren estos dos alambres son de fase nosotros tenemos la fase viene de este de este por este alambre viene de acá de la del panel del su panel y miren no tenemos energía en ninguno de ellos no tenemos energía pero déjenme prendo el breaker no más para que vean aquí tenemos el breaker lo voy a aprender y miren miren ahí tenemos la energía ya llega la energía pero no sigue para acá no más llega hasta aquí ahora miren ahí está miren toco este alambre este es el que viene de acá el otro no no tiene nada ninguno de ellos pero voy a apagarlo de nuevo amigos lo voy a apagar ahora ninguno de ellos tiene ya quería mostrarles eso solamente para que vean cómo funciona esto ahora tengo dos alambres de fase aquí porque porque uno de ellos es el que viene de la caja y el otro es el que va al siguiente toma al toma corriente la única manera de sacar un toma corriente de un sistema de 3-way es que lo ponga saliendo de la caja donde llega la energía la fase llega aquí y usted saca de aquí su toma corriente y lo puede poner donde usted quiera nada más lo único que tiene que hacer es llevar un alambre si usted mira esto acá abajo miren te miran esto usted va se va con ese y lleva allá y lo pone donde usted quiera saliendo de aquí entonces es la manera que se puede agregar un toma corriente de un 3-way vamos ahora hacer la conexión para para poder conectar estos alambres déjenme les muestro cómo vamos a hacer vamos a conectar la tierra primero vamos a conectar la tierra conectamos la tierra asegúrense siempre amigos de tener apagado el breaker muchas veces uno se le olvida y no lo apaga entonces bien lo que vamos a hacer aquí amigos fíjense fíjense acuérdense en estos dos tornillos color dorado ahí van a ir estos dos alambres ahí van a ir y estos dos los vamos a juntar fíjense lo que vamos a hacer lo vamos a juntar y le vamos a poner una de estas lo vamos a juntar es como si le hubiéramos puesto un guardia lo juntamos uno el otro y vamos a ponerle un pedacito de alambre vamos a meterle un pedacito aquí porque este pedacito amigos lo voy a conectar aquí en el apagador en el tornillo negro se acuerdan el tornillo negro ahí lo voy a conectar de esa manera estaremos trayendo la energía de su panel y irá directo voy a meterlo al fondo esto porque ya no lo ocupamos lo meto al fondo lo meto al fondo de la caja solo dejamos el que vamos a conectar aquí en el tornillo negro vamos a conectar el tornillo negro amigos hacía rato amigos que no hacíamos treeways eh déjenme le quito un poquito más a esto porque luego no me alcanzan casi vamos terminando amigos eh ya vamos terminando bien vamos ahora voy a conectar el rojo aquí a este lado voy a conectar el rojo aquí ahí está ahora le damos una vueltecita se acaba de apagar el eso que se vio amigos fue que se apagó el el probador quiero decirle amigos que estoy muy contento estoy muy contento estoy muy contento de que algunos de ustedes pues me han dicho que han aprendido mucho con mi canal con mis videos que han aprendido mucho y y algunos hasta están trabajando en eso eso me da mucho gusto amigos saber que otras personas están beneficiando de lo que nosotros estamos haciendo aquí muy bien amigos ahí está ahora déjenme decirles que acuérdense que yo antes le ponía cinta amigos le ponía cinta negra a los a los a los apagadores a los tomacorrientes pero ya no lo hago amigos porque luego tengo que rehusarlos y luego tengo que estarlos limpiando se ensucian muy feo vamos a conectarlo amigos entonces solamente un repasito amigos acuérdense viene la energía aquí la fase le damos fase al tornillo negro y se energiza se energiza este apagador y luego por los dos por los travelers llevamos la energía al siguiente y luego del siguiente vamos arriba a la luz los los neutrales se juntan aquí y se juntan acá también las tierras se juntan aquí se juntan allá y entonces de esa manera podemos poner un tomacorriente en medio saliendo saliendo de aquí de esta caja porque en lo que es la fase la juntamos la juntamos y la ponemos miren ya está ahí la juntamos y le ponemos un le ponemos un picto de entre ya ya quedó ya quedó conectada en él o sea juntamos el alambre que va al tomacorriente lo juntamos con el alambre que va bien amigos ahí está miren ahora si si prendemos la si prendemos la el breaker es posible que prenda la luz porque es un tree way miren ahí está la luz prendida ahora yo la puedo apagar esa luz aquí o la puedo apagar acá o la puedo prender acá miren la prendo acá la apago aquí la prendo ahí la apago acá entonces de esa manera funciona lo que son los three ways amigos ahora si usted quiere apagar esta luz desde un lugar más vamos a decir que usted quiere apagar la de aquí en otra en otra apagador aquí usted pone otra cajita de estas y pone aquí un apagador de lo que se llaman for way switch o un apagador de cuatro vías estos alambres estos alambres en vez de ir desde aquí hasta acá va desde aquí al apagador de aquí y luego de aquí baja y luego viene acá y se conecta en este ya hay otro vídeo de estos amigos así que esto es lo que le queríamos traer amigos o este amigos pues ahora vamos a ver si déjeme 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 el chequeo con él con él ya tenemos corriente aquí como ustedes saben tenemos acá ahora tenemos aquí si tenemos miren también este ya está conectado permanente y hasta allá ya tiene miren ahí está cuando usted mira que prenden estas dos luces es lo que se muestra aquí miren lo mira dos luces amarillas prendidas las de este lado lo hice correcto está 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 correcta la instalación amigos espero que les haya gustado amigos ahora espero también que se hayan quedado a ver todo el vídeo amigos pues es la manera de aprender si usted se queda permanece y hace el pues la tarea amigos de mirar todo el todo el vídeo y poner atención tomar notas y sobre todo amigos dándole like al vídeo si les gustó denle laica amigos miren los likes son gratis no les cuesta nada a ustedes y a nosotros nos ayudan mucho a veces notamos que hay muchas vistas y pocos likes y digo yo si lo miraron muchos no les gustaría porque no le darían like denle laica amigos eso nos ayuda mucho a nosotros así que agradecemos mucho amigos que estén apoyándonos viendo nuestro vídeo haciendo comentarios dándole like y especialmente aquellos que han hecho sus donaciones amigos pues queremos darle muchas gracias y animamos a aquellos que quieran hacerlo pues pueden hacer su donación es muy bien recibida que pasen excelente día su amigo jose luis